de la señora Hilda deja su teléfono, una denuncia de un adolescente por parte de una señora, aquí hay ya chambita Iván Camacho, está cayendo la chamba, ve, para el Ministerio Público, y Aarón Daniel Aguilera, segoviano mecánico que hizo fraude a más de 15 personas, él está libre, seguimos sin respuesta, y deja su teléfono, y también José Carmen Pérez deja su teléfono, una denuncia por robo desde hace ocho meses, que no ha pasado nada en Ciudad Morelos, aquí está, tres casos para precisamente el Ministerio Público, y nosotros también estamos pendientes, tomamos nota, rapidito, leo llamadas de lo de la Comisión Federal, Oscar Madrigal, ¿dónde está la reforma energética? De Peña Nieto, Francisco Rodríguez, yo tengo una cámara en el medidor, nunca checan el medidor, siempre me llega alto el recibo, socorro, socorro Rizos, Rizos, dice aquí, si los que trabajan en la Comisión pagan luz, no, Alfredo, Alfredo mañosamente la CFE tiene dos años aplicando el subsidio a partir del día 13, dice, 15 de mayo, y no del 1 de junio, como estaba acostumbrado, y Carlos Alberto, aquí tener un aparato de refrigeración no es un lujo, es una necesidad, totalmente de acuerdo, pero volvemos al tema, ¿por qué hay tan poquitas personas manifestándose? ¿O por qué habemos tan poquitas personas en esos lugares? ¿Por qué van 50, 100, por qué no 344 mil cuentas que están ahí? Pero bueno, en otro tema, estamos acá, el señor Rubén es alcohólico, ¿puede donar órganos si es una persona alcohólica? En determinado momento, si es un donante fallecido, que tenga muerte cerebral, y si en ese momento sus hígados, sus riñones son viables para ser donados, se hacen estudios de laboratorio, y si así lo determinan, puede ser un donador. Donador en vida, no. Si está en una adicción, ya sea drogas o alcoholismo, para donante vivo se tiene que valorar muy bien por el comité, pero de entrada sería una contraindicación relativa, para donar. Una contraindicación relativa. Arnulfo Capo, saludos para el doctor César González, y para su servidor, gracias Arnulfo. Y bueno, estábamos con esta plática, usted tiene, me dijo cuántos años esperando. 15 años. 15 años, Edgar. Roberto, ¿cuántos años tiene esperando? Tengo apenas semana y media, voy a empezar. Una semana y media. Voy a empezar con mis estudios de protocolo. Estos 12 kilos que me dice que subió en una semana, entonces fue la semana pasada, me está diciendo. No, estoy hablando hace como un mes. Que lo notó, que fue seguramente el indicador que le alertó. Fue, fue el agua, fue el indicador. Ok. Porque otro síntoma no tuve y fue el indicador de mi, de la hinchazón de mis piernas, a raíz de la retención de líquidos. ¿Cuál es la diferencia en estos dos casos, doctor? Sí. Las causas, las causas de la insuficiencia renal. Aquí con Roberto es diabetes, con Edgar es hipertensión, pero se hace una biopsia y se encuentra que es una inflamación de su glomérulo, de los filtros de los riñones. Sí. Esa es una enfermedad inmunológica, esto quiere decir de anticuerpos, células del mismo organismo, que atacan, que desconocen al riñón como propio y lo van dañando en forma progresiva y una manifestación clínica es la hipertensión. Y con Roberto es la diabetes, con el tiempo, la misma glucosa, el azúcar, va destruyendo en forma progresiva las arterias o las va tapando, va ocluyendo las arterias más pequeñas, la microcirculación del riñón hasta ocasionar un daño crónico y requerir de lo que es un tratamiento de la diálisis o trasplante. Yo le pido a Roberto que...